No me des a mí y yo no te veo a ti Un, dos, tres, cu-cu Cu-cu-cu-cu, un, dos, tres Yo te veo a ti y tú a mí también Cu-cu-cu-cu, cu-cu-cu No me des a mí y yo no te veo a ti Cu-cu No me des a mí y yo no te veo a ti Un, dos, tres, cu-cu Cu-cu-cu, cu-cu, un, dos, tres Yo te veo a ti y tú a mí también Cu-cu-cu, cu-cu, cu-cu, cu-cu No me des a mí y yo no te veo a ti Cu-cu Cu-cu-cu